Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano en mi mano De todo, escapamos juntos Ver al sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Ábrelo en medallas Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo Y me gusta lento Y contento Cara al viento Lento Y contento Cara al viento Y aprovecha que suelta caliente Vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que vea que rico se siente Vamos en tropical por toda la costa Chinchorrear De chinchorro, chinchorro Para mo' a darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía Un poco de pomar Y nuestra agua es sangría Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Ay, dale lento Date un shot de coquito Y como dice Fonsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú me coqueteas Baby, yo estoy dura Y te gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Ay, dale lento Métela lento Te puse reggaeton Pa' que se apague ese cuerpo Métela hasta abajo Está duro ese movimiento El único testigo Que tenemos Quiere al viento Ay, dale Métela Cintura Te mate Con miedosura Mira como te fronteo Porque sabes que estoy dura Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Andando Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Bailando Vamos a la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Bebiendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Bebiendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás duro Y me gusta Amin Arváez Gustrein Productions En la playa Bebé Calma Te jokes Amin Arváez Hoy Ay Gracias.